¿Qué hace Casado? ¡Ay! El recién casado ¿Quién tú te de ahí Martín? ¡Ahora! ¡Aca frente! ¡Companda! ¡Aca frente! ¡Marquenlo de la venta y yo! ¡La hermana es cara deana ¡Ahora, aca近o de la empresa! ¡Han Mutas! 我 no tenía el ditado ¡Aca Atlas! taxes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!